Hola, muy buenos días a todos. Esperando que se encuentren bien. Pues hoy fíjense que vamos a hacer un video nuevo, gracias a Dios. Pues saludos a todos. Y ahorita voy a enfocar a Milvia. Por aquí estamos ya a trabajar. Vamos con Milvia ahorita. Aquí anda Milvia. Bueno, aquí está Milvia. Hola Milvia. Hola. ¿Qué anda haciendo? Aquí mire. A pelarme este rico coco. Ala, qué rico. Con este calor, ¿verdad? Que ya estamos en Semana Santa prácticamente. Sí, la verdad es que ahorita con este calorcito, un poquito de estos y ya. Cabal. Ya vamos a partir un coco y vamos a seguir haciendo otro poquito más acá que vamos a limpiar. Pues ahorita aquí estamos limpiando con Milvia. Estamos limpiando un poco acá porque tenemos un poco de prisa. Ya, ya casi nos vamos a ir a traer a los niños a la escuela, ¿verdad? También somos padres de familia responsables. Y después a nuestro negocio al rato. Sí, las tardes las agarramos para... se las dedicamos a nuestro negocio. ¿Puede decir aquí? A vender nuestros productos. Sí, en las tardes prácticamente pues nos dedicamos a ir a vender Mary Kay, ¿verdad? Que nos dedicamos a ir a hacer faciales. Entonces, en la tarde salimos a hacer faciales. Vamos a vender como maquillaje también. Pues las dos estamos trabajando en el negocio de vender Mary Kay. Ya no sabemos si va bien y a eso nos dedicamos. Las dos somos consultoras independientes de la marca de Mary Kay, ¿verdad? Una marca muy bonita y es un trabajo que no necesitamos prácticamente no tenemos horario, sino que prácticamente nos agarramos las tardes, un ratito de la tarde para salir a vender nuestro producto, ¿verdad? Ahorita Milvia está tratando de prenderle fuego aquí a las hojas. Prácticamente solo son hojas secas, no hay otra cosa, ¿verdad? Pues a ver si puede porque hay bastante viento. Listo. ¿Ya? Ya. Ah, sí pudo. Ahí está. Nada imposible para mí. Ahí estamos. Calidad, calidad. Un diente de león. Oh, miren. Se van a ir todos los zancudos. Con el humo. Un diente de león, dice Pablo. Qué bonito. Bueno, ya limpiamos ahorita aquí. Ahorita nos vamos, ya después de que limpiamos, ya vamos a ir a partir unos cocos porque hay bastante calor. Entonces, pues vamos a ir. Bueno, pues ahorita Milvia va a hacer algo. Ahorita vamos a pelar unos cocos y lo primero que necesitamos es un coco. Bueno, pues ahorita vamos a disfrutar de unos cocos. Milvia los está partiendo porque ella es una experta en esto. Yo soy experta en el machete. Ah, cabal. ¿Tiene filo el machete? No tiene filo. No tiene filo el machete ustedes. Me decepcionan aquel con este machete sin filo. Bueno, pues ahorita la verdad que ya se siente bastante el calor. Bastante fuerte el calor porque ya estamos entrando casi en Semana Santa, ¿verdad, Milvia? Ya, ya. Ya la tenemos encima prácticamente. Cabal. Ya. Ya. Ahí va tanto el sol. Acá, Río Dulce. Los cocos son... No pueden faltar para la Semana Santa. Sí, es lo más, ¿verdad? O sea, que todo el mundo anda buscando coco. Todo el mundo anda buscando coco para Semana Santa. ¿Se ponen caros, Milvia? Sí, se ponen caros. Nosotros tenemos la dicha acá de tener coco gratis. Hoy fui a traer un vlog, ¿verdad? Porque... Para que se le haga más fácil aquí a Milvia. Pues aquí donde ven, Milvia es muy buena para el machete. De verdad yo casi no, no puedo realmente decir. Porque Milvia, eh, eh, hace algunos añitos, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia, ella tenía su carnicería. Ella era carnicera, ¿verdad, Milvia? Sí. Yo fui unos siete años carnicera. Así que me conozco muy bien lo de los cuchillos, machetes. Y sabe bien las partes de la carne también, ¿verdad? De la vaca. Sí, todita, todita. Sí. Ahí sí que cuando yo voy a comprar carne, difícilmente me pueden engañar porque yo tengo conocimiento sobre todas las... casi siete años de ser carnicera. Así que ya me conozco. ¡Guau! ¿Cuántos años ustedes? Me conozco muy bien todo eso. Y... Y este cuchillo, pues, este machete no tiene filo. Así que ya me lo conozco. Y pues, se le ha costado ahorita pelar lo de los cocos, pero ya casi vamos a terminar. Ya vamos a disfrutar para tomar los cocos. Este... bueno, pues ya Milvia ya partió los cocos y vamos a tomar a ver si están dulces. Están tiernos, ¿verdad? Están tiernos. Están tiernos. A mí me gusta dulce. Están tiernos, ¿sí? Sí, está dulce. Están dulce y fresquecito. Para los riñones están buenos ahorita esos cocos. Ah, necesito unos dos racimos entonces. Cabal, por el café que tomamos ahorita. Dos tazos de café que nos tomamos ahorita. Ahorita los vamos a limpiar con esto. Cabal, porque a veces cuando me ha dado dolor de riñones, entonces yo lo que hago es que en el coco exprimo dos limones. Exprimo dos limones y no se pone el sabor así como que mal. A mí me gusta bastante el limón así, el coco con limón que está muy rico y ayuda a limpiar con bien los riñones. Y están bien dulces. Están bien, bien dulces. Después los vamos a partir y nos comemos lo de adentro. Pero a ver si tiene, ¿verdad? Bueno, el mío no tiene. A veces sí tiene un poquito. Tiene un poquito, sí. Ajá, el mío no tiene. Es que están un poco tiernos, no están sazones, entonces no tienen carne adentro prácticamente. Ajá. Vamos a tomar. De... Está muy rico, muy rico. Esperando que les haya gustado este video. Y pues, a ver qué otra cosa logramos grabar con media. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Saludos a todos, a México y a Estados Unidos. De donde quiera que nos vean. De donde quiera que nos vean y pues puedan compartir nuestros videos también con sus familiares. Gracias por el apoyo que nos brindan. Pues grabamos con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!